Música Yes, desde el sur pa This is KaFlo con mucho flow Junto a Marshall Eye, bless So light, so light, so light, so light We ain't gone, we ain't gone, we ain't gone, we ain't gone Pandy bitch, Pandy bitch, Pandy bitch, Pandy bitch Summer time, summer time, summer time Alistopanta, chancla, español también Bloqueador pa' no quemarme y pasarla bien El volumen del radio lo llevo a cien Voy camino pa' la playa, no importa con quién Ya el invierno terminó Suelta ese abrigo, bota el pantalón Trae tu bronceador, colócate ese bikini que comienza la acción Summer time, summer time Toda mi gente disfruta de una tarde en la playa Summer time, summer time Y si su prima está bien guapa entonces dígale que vaya Summer time, summer time Toda mi gente disfruta de una tarde en la playa Summer time, summer time Y si su prima está bien guapa entonces dígale que vaya Oh, 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 yeah Mars well, I Yo, ca flow, it's a summer time vibe, you know, alright En el mar, la vida es más sabrosa Ya no hay excusa pa' quedarse en la choza Y sin importar cuán dura está la cosa Mi gente se la juega y al final siempre goza Qué rico caminar descalzo en la arena Bajo el sol o con la luna llena Nena, siente la vibra, qué buena Fluyendo desde Costa Rica hasta Venezuela Ya el invierno terminó Suelta ese abrigo, bota el pantalón Trae tu bronceador Colócate ese bikini que comienza la acción Summer time, summer time Toda mi gente disfruta de una tarde en la playa Summer time, summer time Y si su prima está bien guapa entonces dígale que vaya Summer time, summer time Toda mi gente disfruta de una tarde en la playa Summer time, summer time Y si su prima está bien guapa entonces dígale que vaya Conchal, Flamingo, Playa Hermosa, Punta Arenas, Puerto Viejo Este tal vez no sea el himno oficial Pero si es una dedicación para un lugar muy especial Para el país más tuanis del mundo Pura vía Costa Rica Costa Rica Eres la anticipación del paraíso Eres tan linda, linda Simplemente porque Dios así lo quiso Costa Rica Quien te ama tiene un gran compromiso Pura vida, vida No dejemos que se rompa el hechizo All right time Tierra de promedio del futuro Donde se encuentra la mujer que pega más duro Donde la hospitalidad la no darás de seguro Y donde la libertad se respira como aire puro En la lucha tenaz de fecunda labor El pueblo hecha pa'lante porque es murciador Desde el ejecutivo hasta el agricultor Aquí todos quieren vivir mejor Costa Rica Eres la anticipación del paraíso Eres tan linda, linda Simplemente porque Dios así lo quiso Costa Rica Que te ama tiene un gran compromiso Pura vida, vida No dejemos que se rompa el hechizo Check it out Desde 1948 no hay milicia Eso no quiere decir que aquí no exista la malicia Más sin embargo yo te digo que en tiquicia Aún la condición está propicia Para llevarte una vida con buena energía Más cerca de lo natural buscando la armonía 15 de septiembre ya de la soberanía Mi respeto para Juan Santa María Costa Rica Eres la anticipación del paraíso Eres tan linda, linda Simplemente porque Dios así lo quiso Costa Rica Que te ama tiene un gran compromiso Pura vida, vida No dejemos que se rompa el hechizo Tuanis, buena nota, solo gut Digo pa' toda la juventud Dice Tuanis, eso de gratitud Hoy brindaremos a tu salud Costa Rica Eres la anticipación del paraíso Eres tan linda, linda Simplemente porque Dios así lo quiso Costa Rica Que te ama tiene un gran compromiso Pura vida, vida No dejemos que se rompa el hechizo Siete días tiene la semana Siete nublas son las melodías del pentagrama Siete son las propisas del país Con mejor fada que lleva por presidente a una dama En la Suiza Centroamericana 506 Donde quiera que tú vayas a Beautiful Chicks Y mis compas Tienes pura liris, liris, DJ Escucha el core y me telemix Costa Rica Eres la anticipación del paraíso Eres tan linda, linda Simplemente porque Dios así lo quiso Costa Rica Que te ama tiene un gran compromiso Pura vida Pura vida, vida No dejemos que se rompa el hechizo Gana Y como dijo el poeta del mar Donde hubo olas Espumas quedan Hija de los dioses En tu va y ven En tu va y ven En tu va y ven Ven a mí A veces perfecta Otras indomable A veces tranquila Pero otras violenta A veces pasiva Otras variable A veces como Venus Tu belleza me tienta A veces de oro Otras de plata A veces encierras del mar Sus misterios A veces de algodón Y otras de esmeralda A veces presente Hasta en mis sueños De fuerzas indomables Del planeta has nacido Eres el límite Entre la atmósfera y el mar El dios del viento Ha soplado desde su nido Haciendo que empiece Tu odisea a andar Recorres los mares Cargando energía Que luego descargas En alguna playa Te levantas del fondo Con tal hidalguía Que al romper Parece que todo se calla A veces perfecta Otras indomable A veces tranquila Pero otras violenta A veces pasiva Otras variable A veces como Venus Tu belleza me tienta A veces de oro Otras de plata A veces encierras del mar Sus misterios A veces de algodón Y otras de esmeralda A veces presente Hasta en mis sueños Gracias al cielo Por darnos tu fuerza Gracias a Zeus Por tu poder Con vasos de agua Tallas la costa Para entre espumas Desaparecer No dejes nunca De levantar tu cresta Que tus estruendos Sean de torsu canción Que nunca se acabe En la playa Esta fiesta Rompe por siempre Hija de Poseidón Hija de Poseidón Hija de Poseidón Hija de los dioses Ven a mi Ven a mi Ven a mi Hija de los dioses A veces perfecta Otras indomable A veces tranquila Pero otras violenta A veces pasiva Otras variable A veces como Venus Tu belleza me tienta A veces de oro Otras de plata A veces encierras del mar Sus misterios A veces de algodón Y otras de esmeralda A veces presente